No vas, traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta No vas, con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser No basta, que de afecto tú le has dado bien poco todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta, porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde, estoy cansado No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido No basta, con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste No basta, porque de haber tenido un problema lo habrías resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había No basta, con comprobarle curiosos objetos No basta, con comprarle curiosos objetos No basta, cuando lo que necesites aperto Aprender a dar valor a las cosas No basta, porque tú no le serás eterno No basta, castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído, ya tu chico es su nombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No basta, no basta, no basta, no basta No basta, no basta No basta